... Les decía antes de la pausa, es una semana con varias paralizaciones de diferentes gremios, pero en el día de mañana ya tenemos la de salud pública, un par de 24 horas aquí en Montevideo, a propósito de lo cual vamos a conversar con el Secretario General de la Federación de Funciones de Salud Pública, Martín Pereira, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Yo leía, de los 6.000 funcionarios que tiene hace aproximadamente, números redondos, unos 4.000 cobran algo así como 15.000 pesos. ¿Cuál es la aspiración del gremio? La aspiración del gremio es llegar a 30.000 pesos de salario de ingreso, más que nada para esos salarios sumergidos, y después ver en el resto de los salarios cómo podemos llegar a un porcentaje de aumento. Eso para ustedes es innegociable, esos 30.000 son innegociables. Sí, es la propuesta que traemos y que queremos que se cumpla, más que nada con los salarios sumergidos, que son 15.000 nominales, son 12.000 más o menos, en la mano que le quedan a los compañeros. ¿Han tenido ya algún primer contacto con las autoridades, sobre todo, pienso de Economía y Finanzas, cómo han recibido ustedes las señales de alguna manera austeridad y contención del gasto que está brindando el Ejecutivo? Le solicitamos hace una semana una entrevista al Ministro de Economía, y bueno, estamos esperando la respuesta, y la respuesta de hace también a ver cuál va a ser el planteo que va a ser institucionalmente hacia el presupuesto, para ver qué puntos de acuerdo tenemos y qué puntos no tenemos de acuerdo. No han tenido respuesta de ninguno de los dos casos. De ninguno de los dos casos todavía. Y la señal de austeridad y de control del gasto que viene haciendo el gobierno, ¿ustedes cómo la reciben? Sí, la recibimos de mala manera, en el sentido de que la salud ha sido postergada, ha habido tanto en seguridad como en educación, se ha invertido, pero la salud sigue postergada. Entendemos que con esos salarios no se puede seguir trabajando, y lo que sucede es que el personal se especializa, nace, y se va al sector privado donde tiene mejores sueldos y mejores condiciones. Entendemos que hace, es un competidor a nivel nacional, llega donde muchas veces las motoristas no llegan, pero el personal se está yendo, se forma, nace, agarra experiencia y se retira al sector privado, y eso hace que muchas veces se vea a medio de entrada el sistema de atención de ACE. ¿Tiene una constatación o una cuantificación de ese trasiego de personas que se van del sector público al privado? Más que nada el personal nuevo que entra, con el título recién recibido, entra a ACE con los llamados que hay y después de un año o dos años migra al privado. Hay mucho multiempleo, pero muchas veces eligen quedarse con el trabajo del privado nada más, porque las condiciones, vos en ACE tenés que atender a 20, 25 pacientes, y en el privado atendés a 10, a 8 en una sala, con distintas medidas de apoyo y contención que en las que en ACE. Entonces, a la hora del salario que se ha disparado en el sector privado con el público, hace que los funcionarios terminen eligiendo trabajar en el privado, y dejando de costado base o agarrando pocas guardias en ACE. A igual función, ¿cuánto es la diferencia económica salarial en el sector público con el privado? Hoy en día tenemos un promedio alrededor de 4 o 5 mil pesos, más o menos. ¿De diferencia a favor del privado? A favor del privado. Y las condiciones, como te decía, que muchas veces pesan más que esos 4 mil o 5 mil pesos. Bien. Además de esta situación que tiene que ver con lo presupuestal y lo económico, el paro de mañana, que aclaremos, ¿es 24 horas acá en Montevideo? Es un paro solamente en Montevideo, de 24 horas, de las 0 a 0, y vamos a estar concentrando en el Hospital Pereira Rosselli, marchando hacia ACE. Es como una preparación para lo que se viene, porque da la sensación, así como ustedes también, el sector, por ejemplo, de la enseñanza, viene planificando una serie de paros. ¿Ustedes tienen ya definido un cronograma de paralización? No, tenemos este paro definido para el día de mañana, después, en la semana que viene, vamos a estar teniendo un plenario nacional que va a definir el plan de acción de cara a lo que es la lucha por presupuesto. Y en ese sentido, ¿están barajando alguna alternativa? Recuerdo, hace no mucho, se llegó a ocupar hospitales. ¿Es una alternativa? Es una alternativa, es la última medida que tomamos, pero sí, si vemos que las negociaciones no avanzan y no hay ninguna propuesta por parte del Ejecutivo de ACE, es una medida a tener en cuenta por todos los compañeros. ¿Cuánto van a esperar? Depende de cómo sea el avance de las negociaciones y las propuestas que haya, tanto de ACE y la respuesta que tengamos el Ministro de Economía de cómo va a ser la famosa autoridad con respecto a ACE. ¿Y las expectativas que tienen ustedes, cuáles son? Bueno, el tema salarial es fundamental, como te decía, esa diferencia está haciendo que los compañeros se vayan al sector privado y creo que lo primero que tenemos que ver es el tema salarial y después los otros puntos de la plataforma. Bien. Me refiero a la expectativa en el sentido de justamente con estas señales y con el señalamiento de la austeridad que está marcando el gobierno, da la sensación que va a ser difícil llegar a duplicar el salario básico como están pidiendo. Bueno, eso iremos en las negociaciones avanzando, sabemos que nunca se conquista todo, pero bueno, eso depende de las propuestas que haya, también estamos reclamando un salario vacacional que los trabajadores del Estado no lo tenemos y bueno, depende del paquete de propuestas que haya es hasta dónde vamos a ir o no. Bien, usted decía una serie de reivindicaciones, lo otro es la, entre otras cosas, la seguridad. Sí, estamos... ¿En esto no ha habido avance? Porque a raíz de los episodios que se vieron recientemente, por ejemplo en el caso del Masil, tal vez el monotorio, ustedes habían reclamado un servicio permanente de 222. ¿Eso se ha conseguido, se ha obtenido? No, estamos negociando con ACE la contratación del servicio. Sí hemos tenido muy buena disposición del Ministerio del Interior para aplicar los protocolos, actualizarlos y el trabajo conjunto que lo estamos reuniendo semanalmente con el Ministerio del Interior para coordinar y hemos quedado en línea directa con Jefatura y el INR para cualquier problema que haya se puede solucionar rápidamente. La semana que viene ya estarán pronto los protocolos y que si atendiendo los protocolos vamos a minimizar lo que pasó el otro día en el Hospital Masil. También pedimos que no haya más de cuatro reclusos por hospital, que a veces, muchas veces, si vamos a tener hasta 12 reclusos en un hospital, eso quiere decir que hay más de 20 policías también en el hospital y bueno, eso genera toda una distorsión en el servicio por las visitas que tienen los reclusos, que es más de fácil acceso en el hospital que las visitas que tienen pactadas en la cárcel. Y bueno, nosotros decimos que vamos a atender a toda población, que no queremos dejar de atender, pero queremos las medidas de seguridad y que esté terminado el hospital penitenciario lo antes posible. ¿Y eso se ha cumplido? ¿La posibilidad de tener tan solo a cuatro reclusos por hospital se está cumpliendo ahora? Se está tratando la medida de lo posible de cumplir, como te decía, hay muy buena disposición del Ministerio del Interior, pero bueno, a veces escapan los problemas carcelarios a cuántos pacientes se van a tratar, pero bueno, por ahora venimos funcionando mejor y bueno, esperando terminar los protocolos y que cada uno lo cumpla, porque hemos tenido problemas con los funcionarios del Ministerio del Interior para cumplir esos protocolos que a veces hace roce con el personal de la salud. ¿Qué tipo de problemas? Y que no están donde deben estar la custodia, que tiene que haber un custodia al lado del preso y un custodia en la puerta de la sala, como recordarán del Maciel, una vez se escapó con las sábanas por la ventana, cuando no, eso es claramente que no había ningún custodio cerca, y bueno, todas esas coordinaciones ahora se quedaron en un teléfono para poder denunciarlas cuando estén pasando, que no se estén atendiendo el protocolo, y bueno, para que se puedan solucionar. Esperemos que esto funcione, y es por el bien tanto de los trabajadores, la seguridad para poder trabajar tranquilo, y tanto del usuario, porque hoy en día en una sala común puede haber un recluso con un usuario común de ACE. Eso genera distorsión, genera malestar al usuario de ACE, y bueno, esperemos que con esto se pueda controlar y que se salga adelante sin ningún herido más, y que no pase lo que pasó el otro día, que es una locura, un disparo dentro de un hospital. Bien, el hospital penitenciario que se ha anunciado por parte del gobierno, que dicen estará pronto en el primer semestre del 2016, según lo que decía el viceministro del Interior, ¿para ustedes es la solución definitiva? ¿Va a descomprimir definitivamente la situación o no? ¿O va a ser un paliativo? Va a ser un paliativo, va a ayudar a descomprimir, pero hay cosas que se van a tener que seguir atendiendo a los hospitales de ACE por su complejidad, y bueno, lo que nos preocupa son las 40 camas que plantea el proyecto, entendemos que son muy pocas con la población carcelaria que hay hoy en día, y bueno, se lo planteamos al Ministerio del Interior y quedaron en ver si se podía ampliar con alguna cama más, pero en principio lo vemos con muy buenos ojos que se haya puesto un plazo, que se esté trabajando ya para completar ese hospital que realmente va a descomprimir, porque no es lo mismo hoy que se opere a un recluso y esté 10, 12 días en el hospital, a que esté 2 o 3 días y se retire al hospital penitenciario. ¿Cuántas plazas tendría que tener este hospital penitenciario? Y bueno, lo que hemos conversado con los compañeros, y tendría que subir para estar funcionando y cómo funciona tanto con el área psiquiátrica, la sala 11 de Ibirar de Bo, como con los presos reclusos que van al hospital Maciel, el Paster, alrededor de 80, 90 camas más o menos. Bien. Hoy por hoy, ¿cómo define el gremio el funcionamiento justamente de los hospitales psiquiátricos? Bueno, es complejo el tema, se ha dejado mucho la infraestructura de los hospitales psiquiátricos, se ha olvidado de esa parte de la salud que muchas veces es muy importante. ¿Las autoridades mostraron instalaciones nuevas, que se viene construyendo un pabellón diferente? Claro, muestran los pabellones que los compañeros les llaman los pabellones VIP. Habría, y los invito a ustedes, que recorran la colonia y vayan a ver cuáles son los no pabellones VIP, y realmente ahí es casi imposible estar en las condiciones de frío y condiciones edilicias, con hospitales, con salas que se están cayendo, y bueno, hay un proyecto, siempre hay un proyecto, pero se tiene que culminar eso, se tiene que poner los fondos para que eso se haga, porque si no es inhumano para el usuario de ACE, e inhumano para el trabajador que está trabajando en esas condiciones, en pabellones aislados totalmente, con 40 usuarios, a veces hay un enfermero, un enfermero solo, en la noche que si pasa algo nadie se entera. Bueno, de hecho hay familiares que han denunciado, por ejemplo, hace no mucho el fallecimiento de una paciente, denunciando, entre otras cosas, negligencia dentro del hospital. Bueno, eso está en investigaciones, muchas veces puede ser que el enfermero no dé abasto por atender, pero eso es denunciado por nosotros, y sabemos que falta personal en todos lados, más en los lugares psiquiátricos donde es muy estresante laburar, por más que haya un incentivo económico de laburar en esos servicios, no es realmente lo que necesitan las condiciones. Una cosa es el hospital Vilar de Boca y otra cosa son las colonias. El hospital Vilar de Boca, si ven la infraestructura que se ha visto estos días con los problemas que ha habido, es un hospital que hay que hacerlo casi a nuevo. Y si vemos las colonias, ha habido mejora en algunos pabellones, pero hay pabellones que realmente dan mucha lástima. ¿Ustedes pueden decir que están trabajando, digamos, al borde de la omisión de asistencia, en el caso de las colonias, por ejemplo? El personal no médico no hace omisión de asistencia, es el personal médico que la hace. Está bien, pero me refiero al cuerpo médico, ¿no? Sí, sí, pero trabajamos en condiciones que sí son muy lamentables. Estas denuncias ustedes las han elevado exclusivamente a las autoridades. Por ejemplo, la justicia, ¿tiene conocimiento de esta situación por parte de ustedes? Sí, la Comisión Interna de las Colonias Psiquiátricas han hecho la denuncia, tanto los compañeros de Vilar de Boca también han denunciado la situación. En el Vilar de Boca se da el caso que son 53% de los pacientes, son pacientes judiciales, algunos imputables, otros inimputables, pero es casi, se está transformando en un hospital carcelario, que es lo que justamente no queremos. Queremos atender los pacientes que tienen problemas psiquiátricos y el resto que se dan derivados a los distintos nosocombios. Me quedan pocos minutos, le quiero preguntar, ¿algún otro elemento en la proclama del paro de mañana? Sí, dejamos claro el no a las 8 horas, planteado por Tabaré Vázquez y la presidenta de ACE, no es un capricho que tengamos los trabajadores de que sea trabajar 2 horas menos o 2 horas más, sino que estamos trabajando constantemente con la vida y la muerte, y está estudiado que más de 6 horas es estresante hacia el compañero que lo está realizando. ¿Lo van a defender firmemente en la próxima ronda de consejo del sector público? Sí, lo vamos a defender firmemente, esto es un reclamo en conjunto también con los compañeros de la FUS, de 9 horas, 8 horas. ¿Y hay capacidad para hacerlo? Porque uno tiende a pensar que si de 8 se pasa a 6 se va a requerir más personal, o no necesariamente. No, no necesariamente, personal hace falta en la contratación, nosotros tenemos estudios que faltan alrededor de 4.000 funcionarios en todas las áreas, no solo en la enfermería, pero no da los recursos, en la rendición pasada no los dio, en este presupuesto esperemos que se sane eso, porque hay hospitales que hoy en día, el hospital Pasteur por ejemplo, hoy en día quedan salas sin cubrir en los turnos alejados de 0 a 6, y eso es responsabilidad para los enfermeros. Hay un enfermero con 27 pacientes, y al lado de la sala hay otra sala que no tiene un enfermero para atender, que tiene que estar el compañero yendo a las dos salas. El día de mañana pasa algo, y la responsabilidad va a caer sobre ese compañero que está trabajando solo. A propósito de justamente el presupuesto, es casi emblemático los números, en enseñanza uno rápidamente se acuerda que se pide el 6% del PBI para la educación, para la salud cuánto debería ser? Bueno, los números del PBI no lo hemos planteado en esa situación, sino pidiendo los reclamos salariales puntuales, nosotros tenemos un economista que trabaja con nosotros, cuando le hacemos el planteo a base, va con el costeo, cuántos serían esos planteos y demás, y bueno, como te decía, estamos esperando la respuesta de ACE, y la respuesta del Ministro de Economía que nos pueda recibir. Bien, en el final brevemente, un par de preguntas más. Los enfermeros dicen no sentirse representados por la Federación, de hecho hicieron una movilización la semana pasada, o hace un par de días. ¿Hay posibilidades de negociar con el gremio de los enfermeros para unificar de alguna manera los criterios? Sí, nosotros, muchos de esos compañeros que movilizaron son afiliados a la Federación, y otros afiliados a la FUS. Nuestras puertas están abiertas, hemos conversado con ellos, de parte nuestra nunca ha salido ningún agravio hacia ellos, sino lo que les decimos es que se sumen a la lucha por presupuesto, si analizamos las plataformas son 99% similares, entonces están invitados a participar de la movilización de mañana, y más movilizaciones y luchas en concreta que haya. Hemos conversado con los voceros visiblemente, y ellos plantearon que iban a conversar con el resto de enfermeros, el colectivo este no es un sindicato, es un colectivo de trabajadores que se ha planteado movilizarse, y bueno, esperemos que se sumen el día 9, y en el resto de la lucha por presupuesto, porque ahí va también el salario de ellos y las condiciones de ellos. Algo que ellos se manejan públicamente, y que tiende a ser en todo caso delicado para decir eso, es la representación de los trabajadores en ACE. A propósito de lo cual, le pregunto, ¿hay una definición? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo se va a definir justamente quién va a ser el representante de los trabajadores en ACE? Bueno, nosotros como federación estamos embarcados en la lucha por el presupuesto, estamos conversando con los compañeros del PICNT para quién va a ser el nombre, nosotros en nuestro congreso definimos que tiene que ser elegido por los compañeros de la federación a través de una elección, que se puede postular cualquier afiliado a la federación, y bueno, estamos esperando los plazos para poder realizar la elección, y que salga un nombre de los compañeros de la federación, para presentárselo a COFE, y que COFE lo presente al PICNT. ¿Usted no se va a postular? Porque Cabrera ya se postuló. No, yo no. Usted no. La última, ahora sí, vinculada a ACE. Trascendieron, hace algunos días, nuevas presuntas irregularidades en ACE, pagodoras nocturnas no trabajadas, vérticos que no se cumplían, contratos de trabajo irregulares en la colonia de Chepare. ¿El gremio tenía conocimiento de esto? No, no teníamos conocimiento. Eso es la aptitud de la gestión, controlarlo y revisar lo que pase. Ahí tiene que haber la gestión administrativa de cada centro, que lo tiene que controlar. El tema con las empresas tercerizadas, lo venimos denunciando constantemente, que no hay control en los hospitales de las horas que hacen las empresas, y que eso después genera problemas a la hora de los cambios de empresa, porque por acuerdo que hay entre la federación y ACE, la empresa nueva tiene que tomar al personal ya existente para trabajar, y cuando van esos traspasos, vemos que la plantilla que tendría que ser de 100 es de 120, y ahí se generan los problemas de que hay recortes de horas de trabajadores y demás. ACE tiene que controlar más, hay una auditoría que supuestamente está en curso, nosotros decimos que cada hospital debe controlar las horas que da, y es responsabilidad del hospital. ACE terceriza con la lógica de no preocuparme por ese servicio, pero realmente por la ley de tercerizaciones, ACE paga millones al año, porque las empresas se van, dan quiebra, cambian de nombre, y siempre son los mismos dueños que estamos negociando, y entonces ahí fue una falta de control total de ACE, y bueno, esperemos que cambie eso para mejor de ACE y mejor de todos. Bien, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Amigo, bueno, hacemos una nueva pausa, tras la misma nos detenemos en la realidad de ACE, otro sector de la economía, por así decirlo, que está complicado, por las pretensiones que tiene el gobierno, el gremio dice que hay una privatización encubierta, nos detenemos en eso después de esta pausa. Ya venimos. ¡Gracias!